Vamos dejando atrás el sufrimiento y a convertir dolor en más y más amor Y si te sientes como yo me siento, es el momento de abrazarnos sin rincón Llegó la hora, manos a la obra, a trabajar unidos por nuestra nación Yo grito fuerte porque fe me sobra Yo quiero verte alegre como mi canción Concio Mara Castro de Celaya Llevando amor al pueblo donde vaya Concio Mara Castro de Celaya Llevando amor Vamos pueblo, vamos concio Mara En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Vamos pueblo, vamos concio Mara En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Honduras Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Honduras, su Mara Castro de Celaya Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Luchando con amor nunca se para Vamos pueblo que llegó la hora De trabajar unidos por esta nación Yo grito fuerte porque fe me sobra Yo quiero verte alegre como mi canción Concio Mara Castro de Celaya Luchando con amor Luchando con amor nunca se falla Concio Mara Castro de Celaya Luchando con amor Vamos pueblo, vamos concio Mara En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Vamos pueblo, vamos concio Mara En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Honduras Vamos pueblo, vamos concio Mara En la unión está la fuerza y tengo viva la esperanza Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Concio Mara Castro de Celaya Una mujer valiente que da la cara Llevando amor al pueblo donde vaya Una mujer valiente que da la cara Luchando con amor nunca se falla Concio Mara Castro de Celaya Luchando con amor nunca se falla Concio Mara Castro de Celaya Luchando con amor nunca se falla